Seguimos revisando a través del Regional del Zulia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló 28 estructuras de minería ilegal en el Parque Yapacana. Esto es una batalla muy importante, debe saber Venezuela y el mundo. Estamos dando una batalla por la defensa de la Amazonía profunda, por la defensa de las selvas venezolanas, por la defensa de los ríos venezolanos, por la defensa de los parques nacionales, allá en el sur de Venezuela, en Bolívar, en Amazonas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está dando una batalla. Cientos y miles de soldados y soldadas oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana están allá dedicando días y noches enteras, cruzando lagunas, cruzando ríos, entrando a la selva. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe Hernández Lárez, está al frente con todo su Estado Mayor, con todo su equipo de trabajo. Y la orden que he dado, hay que limpiar de minería ilegal destructiva, totalmente destructiva, todos los parques nacionales, toda la Amazonía de Venezuela. Toda. Que se respeten las leyes, que protegen la ecología, que protegen el ambiente. Y nosotros garantizar nuestras selvas sanas, nuestros parques nacionales sanos. Una Amazonía que vaya a una recuperación, a una reforestación. Es el compromiso que tenemos con nuestro pueblo. Y son compromisos también de carácter internacional. Así que, María Antonieta, se está dando una batalla tremenda. Poco conocida, tengo que decirlo. Poco difundida. Pero eso es a diario. Yo recibo reportes diarios, todos los días, en la noche, de lunes a domingo. Recibo reportes completos, con videos incluidos, con fotografías, de toda la labor de protección, de defensa y de limpieza de la Amazonía venezolana. Contra una minería ilegal, de mineros ilegales venezolanos, y de mineros ilegales de Brasil, de Colombia, del Asia. Allí hay de todo. ¿Cómo el arca de Noé, pues? Allí hay de todo. De todo hay ahí. Y han destruido, han causado grandes destrucciones a los parques nacionales. Y no podemos permitirlo. Y no lo vamos a permitir. Así que aliento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Comando Estratégico Operacional, a continuar la batalla por la defensa de lo nuestro, de la tierra venezolana, de la Amazonía venezolana, y de todos los parques nacionales. Y además, aliento a los medios de comunicación televisivos, atención, medios de comunicación televisivos, radiales. A veces en las redes sociales salen tantas cosas, y noticias tan importantes como estas, poco se hacen virales. A las redes sociales, a todos, a vigilar, a apoyar esta batalla que se está dando en defensa. De nuestras selvas, de nuestros parques nacionales y de nuestra Amazonía.